Hoy nos vamos a reunir la Comisión de Justicia y Paz y ojalá pues que iluminemos. La Justicia y Paz quiere dirigirse siempre, buscamos una hoja, no mucho, no escribimos mucho, porque ahora si escribimos más de una hoja, pues la gente no lee la... Pero que iluminar situaciones apremiantes, situaciones, poner el dedo en la llaga pero con amor, ¿verdad? No buscar la destrucción del otro, no buscar dirigirnos al pueblo de Dios y a los hombres de buena voluntad, iluminar y tratar de llevar esperanza también, tratar de guiar, de guiar a una situación. Que el Señor pues nos ayude. Ahí está, vieron pues esa mancha que pusieron en las paredes de esta iglesia de Santo Domingo, pues yo creo que las iglesias son para respetarlas, ¿verdad? Esta iglesia ya ha sido balanceada, ya ha sido invalida y manchada pues con propaganda, ¿no? Partidaria, yo no sé, no le creo a esa propaganda porque el año 2019 no hubo ningún tranque en Nicaragua y la economía fue peor, ¿verdad? No le creo a esa propaganda, con eso les digo si hay aquí algún hermano que sea Danielita, ¿verdad? Y ojalá que el Señor no es libre de estas situaciones adversas. A veces uno quiere pues hablar del Evangelio pero también no nos vamos a quedar callados cuando... y respetan la iglesia. Perdonamos, nosotros perdonamos de corazón y pedimos que esa persona que lo hizo o esa persona que lo hicieron frente a una autoridad que está ahí siempre día y noche y que miró a quien fue, sin embargo aquí no tenemos autoridad ya, ¿verdad? Cuando te dicen, le dicen a un periodista, te voy a matar a toda tu familia. Eso no es una autoridad confiable, queridos hermanos, donde por una manifestación pacífica te llenan toda una carretera de perros y de altimotines y sin embargo, ¿cuántos robos se cometen ahora hasta la luz del día? Entonces, que el Señor Jesucristo nos ayude en esta pasión que estamos pasando y que vayamos llegando muy cerca, ya pisando los umbrales de Jerusalén para tener la próxima, ya próxima la resurrección de Nicaragua.